Llegó la Navidad, un día de paz y de buena voluntad en calles de la ciudad. Sin embargo, también es tiempo de dar gracias por otra noche buena y un 25 de diciembre con salud, así como con la unión familiar. Por ello, las parroquias de la zona metropolitana fueron visitadas por algunos fieles para agradecer la buena nueva y haberlos dejado estar un año más al lado de quienes más los quieren. Dar gracias a nuestro Señor, pero hacer el esfuerzo por que haya un cambio en mí. Vamos a pedir gracias, que estamos bien con vida, eso es lo primero de todo. Pues que salimos con vida, que nos dio vida y estamos otro año más. Además de dar gracias, se conmemora la natividad, por lo que de acuerdo a la tradición, la misa es obligatoria por el nacimiento de Jesús, actor religioso denominado la solemnidad de la Navidad del Señor. Y de ahí, se da pie a la siguiente celebración solemne, que será la famosa misa de gallo el próximo 31 de diciembre. Con imágenes de Daniel Covarrubias, Guillermo Silva, Quiero TV.